Música 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 Que los niños hoy venga a pisar, el canto grandísimo del Señor, el profe gallego que lo va a nos salvar. Que los niños hoy venga a pisar, el canto grandísimo del Señor, el canto grandísimo del Señor, el canto grandísimo del Señor. Que los niños hoy venga a pisar, el canto grandísimo del Señor, el canto grandísimo del Señor, el canto grandísimo del Señor, el canto grandísimo del Señor. ¡Jesucristo! ¡Bien fuerte a la gloria de su nombre! ¡Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Bienvenidos todos hermanos a esta, nuestra decimasegunda convención nacional e internacional de la Iglesia Pentecostal Unida en Europa, aquí en España. ¡Bienvenidos todas las delegaciones del extranjero y bienvenidos todas las congregaciones de España, en el nombre de Jesús a esta convención! ¡Bienvenidos todos hermanos a esta, nuestra decimasegunda en la Iglesia Pentecostal Unida en Europa, en el nombre de Jesús a la Iglesia Pentecostal Unida en Europa, en el nombre de Jesús a la Iglesia Pentecostal Unida en Europa. Un aplauso a la gloria de su nombre en esta noche Bendito el nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús Bueno hermanos, como encargado de la obra del Señor acá en España Damos apertura oficial en el nombre de Jesús A nuestra decimosegunda convención En el nombre de Jesucristo Un aplauso a la gloria del Señor